Tonalá o Tonayán en Náhuatl, que significa lugar por donde el sol sale, es un municipio jalisciense que se le conoce como la cuna alfarera porque es uno de los centros artesanales más importantes de México. El toque de los artesanos tonaltecas es único, porque aún con el paso del tiempo, muchos de sus trabajos siguen siendo elaborados con técnicas prehispánicas, como un legado ancestral mexicano fusionado con la llegada de los españoles y mejorado como parte de la misma evolución. Los pobladores de este municipio se distinguen por la fabricación de artesanías en hierro forjado, vidrio soplado, cerámica de alta temperatura, muebles, arte en papel mascado y maché. Sin embargo, el barro es el sello heredado por los antepasados y que ponen alto a Tonalá en el mundo. El barro canel, el barro bruñido, el barro de petatillo y barro betus son algunas de las técnicas que llenan de orgullo a los tonaltecas, principalmente porque sus creaciones traspasan fronteras al llegar a diferentes países de Europa, Estados Unidos y naciones de otros continentes. Tonalá tiene como uno de sus principales sustentos la alfarería y es por ello que las familias artesanas seguirán ofreciendo sus creaciones fascinantes, ya sean vajillas, floreros, adornos para decoración, muebles y por supuesto jarras y vasos de barro hechas bajo las diferentes técnicas ancestrales. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga Castro, corresponsal en Jalisco, Notimex.